muy buen día mi gente sean todos bienvenidos un día más a su canal datero illuminati el día de hoy domingo 4 de diciembre del 2022 un día más de predicciones y pronósticos parlay les tenemos cinco regalos pero ante todo démosle las gracias a dios y a cada una de las personas que apoyan con su like y comentario este canal vamos con un pequeño resumen de nuestro regalo del día ayer donde nos fuimos de 4 2 aciertos recuerda que tenemos la promoción de 2 por 1 vamos con los regalitos del día de hoy dato número 1 en el mundial de fútbol el equipo de inglaterra se enfrenta a senegal en este partido nos vamos a quedar con el equipo de inglaterra y senegal a más de 1.5 goles entre ambos dato número 2 nba el equipo de portland recibe a indiana pacer en este partido nos vamos a quedar con portland a ganar portland a ganar dato número 3 nhl el equipo de columbus recibe al equipo de detroit en este partido nos vamos a quedar con columbus y detroit a más de 5 puntos entre ambos dato número 4 liga de béisbol venezolana el equipo de tigres de aragua se enfrenta a los caribes de anzuategui en este partido nos vamos a quedar con tigres de aragua a ganar dato número 5 nfl el equipo de seattle recibe al equipo de los ángeles ram en este partido nos vamos a quedar con seattle a ganar seattle a ganar estas fueron nuestras ganancias del día de ayer cobramos en el plan de fútbol en el plan nba en el plan nhl y en la directa iluminada le damos también la bienvenida a las 15 personas que se afiliaron a nuestros planes el día de ayer muchísimas gracias por su confianza bendiciones para hoy recuerda que si quieres unirte a cualquiera de nuestros planes escribe al más 51 9 21 487 932 coméntanos que te gustaría que agregáramos al vídeo muchísimas bendiciones para todos